Hola, ¿cómo están? Como siempre les digo, espero que muy 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 bien y pues hoy les traigo otro nuevo outfit que pues como siempre espero que les guste, que les sea útil el concepto de este día pues es como un outfit más formal digo, no sé si a ustedes las chicas les pasa pero yo creo que para los hombres es mucho más fácil como llegar a ese concepto de formalidad, agarrarse, ponen un trajecito y listo pero pues para nosotras como que de pronto puede ser un poquito más difícil así que les tengo pues una opción esperando que les guste y que les sea útil y pues es esto y es un pantalón así de vestir blanco, es skinny, pueden ver y pues en la parte de arriba es esta camisa moradita pues como tal es una camisa y de zapatos tengo estas que ya se las había mostrado por ahí en algún otro video que son de la Dorothy Cainor y pues sí, de accesorios pues tengo mi pulsera blanca mi reloj blanco, este anillo y pues este otro que ya lo conocen de collar traigo el día de hoy este y de aretes estos de make up, no sé si, no, no se ve tan bien pero bueno es un sombras moradas o lilas muy tenues y tengo doble delineado, el delineado normal que siempre me hago de colita y también en la línea de agua, también un poquito de delineador negro y pues bueno esto es todo, no sé si les gusta le pueden hacer pues algún cambio recuerden que solo es como una idea para que ustedes pues desarrollen sus propios outfits espero que les guste que les sea útil y no se olviden que tengo redes sociales que tengo facebook, que tengo twitter, que tengo instagram siempre se los digo y tampoco se olviden de suscribirse al canal y dejarme sus comentarios y darle like al video pues yo me despido por este día espero que les haya gustado y pues sí es esto nos vemos muy pronto bye